¡Suscríbete al canal! Iván Zavala le saluda el día de hoy con la información del baloncesto, el fútbol y el boxeo a continuación. El Real Esteliz se coronó campeón invicto en el torneo centroamericano de baloncesto realizado en el polideportivo Alexis Arguello en Managua. 74 a 65 el marcador final sobre los correcaminos de Panamá. Jared Ruiz fue el jugador más destacado del encuentro con 23 puntos. Victorias ante Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá por parte de la representación pinolera encabezada por el Real Esteliz. Un torneo perfecto donde se combinaron de gran manera los jugadores nacionales con los refuerzos extranjeros. Dominic Maguire, Jonathan Martínez, Alejandro Carmona, Jared Ruiz y los nacionales Bartel López y Noel Mackenzie fueron claves para la coronación del equipo norteño, ratificando así una contundente participación en el evento. En la NBA, victoria de los Lakers de Los Ángeles, 113 a 97 sobre el kit de Miami. Novena victoria de la campaña para los Lakers por 7 derrotas. LeBron James le clavó 51 puntos a su ex equipo, además de conseguir 8 rebotes y 3 asistencias. Los Lakers dominaron los 3 primeros periodos y aunque en el último cuarto finalizaron empatados a 21, la ventaja inicial le permitió al equipo de Los Ángeles conseguir el triunfo. Partidazo en la NBA, LeBron James contra su ex equipo. Ahora con el conjunto de los Lakers de Los Ángeles, LeBron consiguió 32 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias. Para la causa de los Lakers que se impusieron 109 a 105 sobre los Cavaliers de Cleveland en la NBA. Un partido muy parejo en el que los Caps ganaron el primer cuarto 28 a 24. Sin embargo los Lakers ganaron 25 a 24 el segundo, 32 a 29 el tercer periodo y 28 a 24 el último. Para asegurar su décimo triunfo por 7 derrotas en este campeonato del mejor baloncesto del mundo. La selección de Nicaragua cayó 2 a 0 frente a Haití en encuentro de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Un encuentro para el olvido. La selección nacional de fútbol lució carente de ideas. Sin disparar de media distancia, no pudo aprovechar la superioridad numérica frente a Haití que se quedó con 10 hombres en el encuentro. Desde el arranque de partido Haití tomó control de las acciones en el marcador. Michael Canteve a los 13 minutos de juego y Derrick Etienne a los 30 minutos puso el 2 a 0 definitivo. Sabemos que en la segunda parte iba a ser muy difícil, sobre todo físicamente porque estamos inocidos. Pero preparó muchísimo la defensa, físicamente le permitió aguantar y eso es lo que hicimos en la segunda parte. En el fútbol a nivel internacional, Argentina se impuso 2 goles por 0 frente a México. Duelos amistosos y Cardi a los 2 minutos de juego con el 1 a 0 para la causa de la Albi Celeste. Y Dybala a los 87 minutos con el 2 a 0 definitivo para que el equipo de Argentina se impusiera en este encuentro. A pesar de la desventaja en la posesión de balón con un 43%, Argentina fue más efectivo. Finalmente 2 a 0 la victoria del conjunto argentino, el equipo Albi Celeste, sobre México. Esto en el fútbol internacional. La Liga de Naciones de la UEFA con el partido de Alemania y el conjunto de Holanda. Empate a 2 entre estas dos grandes selecciones. Timon Werner a los 9 minutos adelantó a los alemanes. Zanea a los 19 puso el 2 a 0. Pero Promes a los 85 minutos y Van Dix a los 90 pusieron el 2 a 2 definitivo en este campeonato de la Liga de Naciones a nivel europeo. Donde las grandes selecciones continúan en contienda en este evento. Y en el fútbol internacional se retiró un grande, Didier Drogba, de Costa de Marfil. Jugador estrella con el equipo del Chelsea en su momento. Fue campeón de la Champions con el conjunto inglés. Y terminó como el máximo goleador del equipo. A través de sus redes sociales, Didier Drogba confirmó su retiro. Drogba actualmente milita en el Phoenix Racing FC de la segunda división de los Estados Unidos. Después de la jornada de la fecha FIFA, vuelve a la actividad la Liga Española. El Barcelona visita al Atlético de Madrid. Duelo clave para mantener la cima ya que los culés suman 24 unidades y el Atlético 23. Mientras que el Real Madrid que está en la sexta posición con 20 puntos, visita a Leibar este sábado. Las mejores llantas de Nicaragua están en Cotarsa. Calle 14 de Septiembre, Palipe del H, tres cuadras y media arriba. Ahí les espera Don Vicente Moncada en Cotarsa. Con precios especiales para cooperativas. Ofreciéndoles las marcas Apolo, Durum, Deilus, Dunglot, Hornet y Altura. Importadas directamente desde la India. Y ahora desde México, la nueva línea de llantas Tornel. Puede llamarnos al 2249-8474-75. O bien al Fax 2249-1291. Las mejores llantas de Nicaragua están en Cotarsa. Un poquito y un dedo tan deprita. Voy a comprar mi pollo, pollo caldera. Para deleitármelo como yo quiera. Lo compro entero, pido las piernas. Y mi las pechugas. Esa es una pollo caldera. El más barato de mi tierra. 5% solidario para prepararlo como tú lo quieras. Pollo caldera. Con su cruzada en todas partes del país. Y ofrecemos huevos frescos. Ejuntinos, productos langos y la rica crema chontaleña. Pollo caldera. Ernesto Irías derrotó por knockout a Jordan Escobar. Para agenciarse el título latino de las 112 libras del Consejo Mundial de Boxeo. Mientras que Ricardo Blandón superó a Yader Cardosa. En un duelo pactado en 115 libras. También por el título latino del Consejo Mundial de Boxeo. Esta cartelera de Buffalo Boxing Promotions de Rosendo Álvarez. Se realizó con entrada gratis en el gimnasio Nicaragua. En un duelo pactado en 115 libras del Consejo Mundial de Boxeo. En un duelo pactado en 115 libras del Consejo Mundial de Boxeo. En un duelo pactado en 115 libras del Consejo Mundial de Boxeo. En un duelo pactado en 115 libras del Consejo Mundial de Boxeo. En un duelo pactado en 115 libras del Consejo Mundial de Boxeo. En un duelo pactado en 115 libras del Consejo Mundial de Boxeo. En un duelo pactado en 115 libras del Consejo Mundial de Boxeo. En un duelo pactado en 115 libras del Consejo Mundial de Boxeo. En un duelo pactado en 115 libras del Consejo Mundial de Boxeo. En un duelo pactado en 115 libras del Consejo Mundial de Boxeo. En un duelo pactado en 115 libras del Consejo Mundial de Boxeo. en el gimnasio Nicaragua, entrada gratis a partir de las 5 de la tarde de este evento, Gerson Ortiz contra Juan Munguí en la pelea estelar a 8 asaltos, 113 libras Moisés Mojica contra Ulises Carvajal en las 122 libras, en total 7 combates en esta cartelera de Nica Boxing Promotion Pues gracias a Dios hoy la honra, la gloria y el poder a Dios y pues gracias a Dios salimos del paso más difícil pues que es marcar la categoría y bueno ya todo quedó listo para mañana lo que es la pelea. ¿Esa sería tu última pelea del año o en dependencia del resultado? Bueno, sí Don William y Pablo Osuna pues me han dicho que Dios primero vamos a ganar esta pelea y dependiendo del resultado pues que Dios primero sea positivo vamos a pelear el 15 de diciembre igualmente aquí en Nicaragua o donde ellos manden Bueno, ya gracias a Dios dimos el peso y estamos bien y este combate es importante y vengo preparado, vamos a a ganar y vengo preparado ¿Qué sabes de tu rival? ¿Cómo trabajarlo en esta pelea? Bueno, no sé mucho pero vamos a hacerle ganas porque tengo también para dar y vamos a dar más Bueno, primeramente le quiero dar las gracias a mi padre eterno un nombre escrito de Super porque la empresa Nica Boxing en conjunto con W Ram Boxing estamos montando el evento número 11 del año 2018 que hemos venido con grandes bendiciones creo que esta velada ahorita que trae la empresa Nica Boxing yo creo que va a ser una velada muy buena ya que vamos a tener al rankeado mundial de la AMB como lo es Gerson Ortiz enfrentando a Juan Munguilla yo creo que es un muchacho que ha dedicado bastante para lograr sus sueños y ahorita acaba de venir de ganarle un rankeado mundial en Panamá yo creo que va a ser una pelea muy buena también quería darle las gracias al campeón del mundo Cristófer Rosales porque nos dio la oportunidad ahora que ya prácticamente se está lanzando a ser un empresario está montando un Sport Bar aquí en Cartera Masaya yo creo que nos dio la oportunidad de montar aquí el pesaje y yo creo que la empresa Nica Boxing vamos a tratar también de ayudarle para que salga adelante también como lo ha hecho con su carrera boxística partió hacia Tailandia Bayron El Gaito Rojas con su equipo de trabajo encabezado por Wilmer Hernández este 28 de noviembre enfrentará a Zipi Freshmar por el título mundial de las 105 libras de la AMB de lograr la proeza de quitarle el invicto a Freshmar el matagalpino sería el tercer campeón mundial este año después de Christopher González y Félix el gemelo Alvarado Manny Pacquiao contra Dian Brunner una pelea muy esperada en el boxeo profesional recordar de que recientemente HBO anunció el retiro oficialmente de las carteleras de boxeo ahora es Showtime la que se lleva la batuta en este sentido para realizar los próximos eventos a nivel internacional Pacquiao un veterano de mil batallas que ha sido campeón en ocho divisiones distintas lógicamente se tiene mucha expectativa de cara a su retorno el próximo 19 de enero cuando se enfrenten por el título mundial de peso welter de la asociación mundial de boxeo tanto Bronner como Manny Pacquiao que ya cumplió 40 años así que difícil para el Pacman por el asunto de la edad esta pelea va a ser en el Madison Square Garden sin embargo el favorito es Pacquiao a todas luces y no dudamos que Pacquiao a pesar de la veteranía pueda imponerse en este combate y en el boxeo profesional Christopher Rosales va por su segunda defensa en el título mundial de las 112 libras Christopher estaría peleando el 22 de diciembre ante Charlie Edwards en Inglaterra cabe destacar que Christopher Rosales se coronó campeón frente a Daigo Higa posteriormente defendió su corona frente a Paddy Barnes y ahora espera defender por segunda vez su centro mundial de las 112 libras del consejo mundial de boxeo 22 de diciembre en las vísperas de la fiesta de fin de año Christopher Rosales estará subiendo al cuadrilátero tratando de terminar el 2018 como campeón mundial en las 112 libras Hablamos de boxeo profesional Bayron El Gaito Rojas está listo para la pelea de título mundial contra Knockout Zippy Freshmark El gallito con 25 triunfos 11 por la vía del Knockout y 3 derrotas en el boxeo profesional enfrenta al monarca invicto de la AMB en las 105 libras Freshmark el mismo que le arrebató la corona en 2016 además de ser verdugo de Carlos Socorroncito Buitrago es bastante difícil este combate para el gallito sin embargo tiene plena confianza en su buena preparación los tigres se enfrentan a León en Chinandega y en Rivas los gigantes reciben a los indios del Boer en el arranque de la liga profesional nicaragüense este 30 de noviembre ya los cuatro equipos están en la recta final de su preparación y para ello han realizado partidos de fogueo con el fin de ir probando a sus peloteros nacionales y extranjeros para definir el line up titular de cara a esta intensa liga de seis partidos a la semana Cheslor Cotbert en el béisbol mexicano continúa destacando conectó Honrón en el caso de Cheslor Cotbert su segundo cuadrangular en la liga mexicana del pacífico de 4-1 sube la cerca una carrera anotada par de carreras empujadas en la derrota de los yaquis de Obregón 5 a 4 frente al equipo de los mayos así que Cheslor Cotbert como tercer bate y tercera base en ese desafío donde conectó su segundo cuadrangular en la liga mexicana en el caso de Elmer Reyes el otro nicaragüense en la liga mexicana cerca de los 300 puntos 295 su promedio en el caso de Cheslor con 202 de promedio 24 imparables 24 imparables en 119 visitas al plato y en el béisbol a nivel nacional Melvin Novoa prospecto nicaragüense de la organización de los Rangers de Texas estará reforzando al equipo de los gigantes de Rivas en la liga profesional de Nicaragua tras realizar varias gestiones en su momento le habían negado el permiso a Novoa ahora Novoa estará jugando con el equipo de los gigantes lo que hace aún más fuerte a este conjunto de cara a la temporada 2018-2019 de la liga profesional de Nicaragua los gigantes tendrán enfrente a los indios del Bóver a los tigres de Chinandega los leones que regresan al béisbol profesional en Nicaragua Las mejores llantas de Nicaragua están en Cotarsa calle 14 de septiembre Palipe del H tres cuadras y media arriba ahí les espera Don Vicente Moncada en Cotarsa con precios especiales para cooperativas ofreciéndoles las marcas Apolo Durum Deilus Dunlop Hornet y Altura importadas directamente desde la India y ahora desde México la nueva línea de llantas Tornel puede llamarnos al 2249 8474 al 75 o bien al Fax 2249 1291 Las mejores llantas de Nicaragua están en Cotarsa Un pochito y un dedo tan deprida Voy a comprar mi pollo Pollo Jaldera para deleitarme lo como yo quiera lo compro entero pido las piernas la mila pechugas que es arrozuna Pollo Jaldera el más barato de mi tierra 5% solidario para prepararlo como tú lo quieras Pollo Jaldera me gustó mi calidad con sucursales en todas partes del país te ofrecemos huevos frescos embutidos productos largos y la rica crema este 30 de noviembre regresa la actividad de las artes marciales mixtas en Nicaragua la NFC 44 esta cartelera se realizará en plaza 101 donde se pondrá a prueba el talento y la calidad de los mejores exponentes en las artes marciales mixtas de nuestro país y cerramos con el campeonato de físico culturismo campeonato regional final 2018 realizado en Somoto Brian David Salgado primera posición Elio Orozco la segunda posición de Matagalpa esto en la categoría de 65 kilos en la categoría 70 kilos Jefferson Nicaragua obtuvo la primera posición en este torneo de físico culturismo evento regional agradecemos las imágenes a nuestro colega Juan Membreño que está trabajando con la federación de físico culturismo divulgando estos eventos a nivel nacional y vamos a hablar ahora de motovelocidad tenemos como invitado especial el día de hoy a Luis Guerrero de Fenimoto nos invita a la carrera de este fin de semana comentanos este domingo la motovelocidad cerrando actividad en nuestro país buenos días buenos días Iván gracias por invitarme este es tu segmento de deportes y pues como tú lo has dicho este domingo 25 de noviembre vuelven a rugir los motores en la avenida Bolívar tenemos lo que va a ser un circuito cerrado vamos a tener los mejores exponentes de todo el año que tuvimos el campeonato en las pistas los brasileños van a estar nuevamente en la Bolívar participando en este sentido ¿cuántos corredores tienen inscritos ya las medidas de seguridad para los amantes de este deporte que vayan a presenciar la carrera este fin de semana? bien en este circuito cerrado la Bolívar estamos inscribiendo a 200 corredores van a estar todas las medidas de seguridad como siempre el enmayado para separar al público y los corredores vamos a tener presencia de la policía vamos a tener la presencia de la ambulancia por cualquier emergencia Dios quiera que no suceda nada ¿verdad? y este como te había dicho comenzamos a las 9 de la mañana teníamos ya mucho tiempo de no participar en la Bolívar y así que mis muchachos mis corredores nuevos y los ya expertos van nuevamente a retomar ese circuito que tanto les ha encantado corredores como rapidito Mayrena como el mismo Campuzano que siguen activos todavía van a estar participando este domingo lo que es Norman Vega lo que es este joven Marito Centeno y los nuevos campeones que salieron este año van a estar presentes lo que es Pedro Campuzano para toda la fanaticada de ellos no va a estar por cuestiones familiares no va a estar presente este domingo 25 de noviembre así es a todos los amantes de la moto velocidad a todos los enamorados de esa adrenalina de las motos este domingo 25 de noviembre tenemos circuito cerrado en la avenida Bolívar después de tanto tiempo retomamos la avenida Bolívar nuevamente ponemos de esta manera punto final a los deportes les acompañó Iván Zavala ok un saludo para todos los que miran el deportes al máximo allá en Nicaragua de su amigo Carlos el Príncipe Cuadras el Príncipe Cuadras